Feliz, muy muy feliz de poder, y con ganas, de contarte este nuevo proyecto que voy a inaugurar el sábado 15 de febrero. Espacios de Encuentros, hoy es el día. Es un lugar donde vamos a estar personalmente, vos, yo y todas las personas que asistamos ese día. Vamos a poder hablar, vamos a poder escucharnos, vamos a poder compartir. Algo tan importante que a veces en estos días lo dejamos pasar por alto. Es una vida en la que vamos y venimos, pero lo necesitamos y hace falta. Por eso te invito a que te inscribas en hoyeseldia.info.gmail.com Ah, me olvidaba, y aquellas personas que estén fuera del país o fuera de Buenos Aires van a poder unirse a nosotros vía Skype. Así que dale, apurate, dale que ya, falta nada.